¡Vamos! ¡Diez más! ¡Diez más! ¡Diez más! ¡Venga, 30! ¡Vamos a las 30! ¡1! ¡Diez más! ¡Venga! ¡Toma aire! ¡Diez más! ¡Buena Bombi! ¡Va, va! Va bien lejos para descansar No despegá, gordo Una tablita, salta Va, 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 va Va Vamos, va, va Tira el brazo ahí, va Vamos Muy buena Es igual